El día de hoy inauguramos la base de incendios de vegetación y emergencias ambientales de Humahuaca. La misma cuenta con dos camionetas de ataque rápido cero kilómetro, cuenta con equipamiento y medios para atacar todo tipo de incendios y de emergencias ambientales, como ser elementos de zapa, motobombas. Contamos también con una base que está constituida por habitaciones para cinco personas cada habitación, de las cuales tanto de hombres y de mujeres, con baños para hombres y para mujeres, con agua caliente, con calefones a gas y termotanques solares. Contamos también con una zona de cocina y comedor diario, con todos los servicios como ser heladera, freezer, todo el tema de microondas, bajilla y todo el material suficiente para poder soportar que vivan acá los brigadistas. También contamos con un aula de situación, que es un aula donde realizamos reuniones, donde se preparan los equipos técnicos y hacen todo el estudio del terreno y las condiciones meteorológicas para poder atacar de la mejor forma posible los incendios. Contamos con una oficina de jefes de cuadrilla, una oficina de jefes de brigada y la base también cuenta con un sector de comunicaciones. También tenemos un helipuerto en la base y un tanque australiano para poder hacer recarga de nuestros equipos de agua. La base va a estar ocupada por el jefe de brigada, Elías Surriable, van a contar con tres jefes de cuadrilla, que son Emiliano Leaño, Hugo Calizaya y Juan Castillo. ¡Gracias!